Ahora les cuento que la Bolsa de Valores de Guayaquil, entidad bursátil con 52 años en el mercado, firmó un convenio con el 30% Club Ecuador, con el fin de promover la diversidad, equidad e inclusión en el género en las juntas directivas y C-Suite, altos cargos ejecutivos, junto al CEO de las 100 empresas más importantes del Ecuador. El 30% Club Ecuador es parte de una iniciativa mundial con presencia en seis continentes y sus empresas miembros se comprometen a medir su punto de partida, concientizar e impulsar la DEI en todos los niveles y áreas de la empresa, llevándolo más allá del esfuerzo único de recursos humanos e integrarla en el desarrollo de la estrategia de manera transversal a la organización. Con el presente convenio se comprometen a promover y potenciar a las mujeres en el mercado bursátil e impulsar el desarrollo y uso de mejores prácticas para lograr una transformación cultural, camino hacia la diversidad, equidad e inclusión. El acuerdo que tendrá una vigencia de tres años y se convierte en el primero que la organización firma con un actor del mercado de valores, generando así en el primer toque de campaña de diversidad, equidad e inclusión en el país. ¡Gracias!